Pues ahorita hice, oiga, yo ya le calculo, verdad, para unas 50 personas, porque es lo que se juntan. Ya tengo tres años, oiga, aquí, en este lugar, nomás que estábamos en el parque, y como el parque no se ha abierto, pues decidí venir para este lugar ahora. ¿Pesó 14? Pues yo creo que duré un mes más, oiga, y luego ya no, ¿me entiendes? Ah, ¿desde abril no venía? Yo creo que sí, oiga, ¿esta es la primera vez? Sí, es la primera vez, pero. Pero si los ayudamos, yo los ayudo con ropa, con zapatos, así pues, lo que pueda, con lo que yo puedo, lo ayudo. Yo no venía con ellos, pero ellos sí iban conmigo. ¿Cuál es la primera vez que se va a comer? ¿No? Pues ahorita en la mañana, son recientes, verdad, siempre que traigo los alimentos, oiga, son recientes los alimentos, no los traigo de un día para otro, nada, sin este instante, los preparo y se los traigo. ¿A qué hora se levantó a prepararnos? Ay, pues como a las 5 de la mañana, oiga, me levanto, verdad, para estar aquí temprano, verdad. Bueno, señora, ¿y el material para hacer la comida? ¿De dónde lo consigues? ¿Usted lo pone? Yo lo pongo, verdad, personalmente. ¿De su dinero? De mi dinero, verdad. Así que si alguien tiene que poderme apoyar, me puede apoyar, verdad, porque yo, eso también es lo que me detuvo, ¿me entiendes? Porque pues ya soy grande, verdad, y como les digo, pues necesito, verdad, y eso me detuvo un poquito, pero ya bendito sea Dios, verdad, que Dios me ha cumplido y me voy a venir.